Me hace falta Yo sigo con mi vida Y a pesar de lo malo Ya le vi lo bueno A tu despedida Y aunque tú quieras Para mí esta historia Y que me digan que nos valga Les pasa que tienen una persona especial Que siempre hace que todo sea más fácil Mi hermana Mariana siempre ha sido Mi mayor soporte Y me complementa para ser el mejor dúo dinámico Así como ella es todo para mí Las encías son el mayor soporte de nuestros dientes Y juntos son el dúo dinámico De nuestra salud bucal Gracias Colgate Latam Por darnos esta experiencia tan increíble Y por enseñarnos lo importante Que es cuidar nuestra sencilla Escriban en los comentarios Quién es su dúo dinámico ¿A quién me encontré? ¡Nos encontramos! ¡No fue nuestra emoción! No me maten, ya sé Ya los sé que esta vez me pasé De lanza Me desconecté Porque ya saben que Yo tengo mis días de desconexión Estoy delicioso Les quiero compartir todo Pero ya me estoy preparando Porque ya me tengo que volver a ir Es una locura Sí, sí Esto es Está pasando otra vez Esta es poli O sea, es que véanla Véanla Es mi persona favorita de verdad De esta tierra No te lo digo en serio Mañana va a haber una fiesta en mi casa ¿Por qué no vienes? Salud Hola, buenas noches Mi nombre es Rodrigo Y tendré el placer De atenerlos esta noche Felicidades No es la puerta que andabas buscando abrir Esa misma puerta se me cierra Porque soy mesero Quédese joven Como lo ven lo tratan Tú eres el famosísimo Rodrigo Sada De los Sada de Monterrey Y esos son los mejores Sada, ¿no? ¿A dónde la vas a llevar, güey? No hay peor lucha Que la que no se hace Sin invertirle, papi ¿En cuánto me va a salir esto, güey? ¿Eso qué, güey? No vas a Caleta Vas al Acapulco de Luis Miguel Este güey Tiene la lámpara de Aladino Y no se atreve a frotarla Frótale sin miedo No importa lo que salga ¿Me vas a empezar? ¡Soy el rey de reforma! El mesero Póngame otro de chicharrón Nomás para celebrar Vean a quién me encontré Nada más Ya sé que no la pueden ver Pero No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Soy el rey de reforma! Añadlo estamos ahí Queriendo Que 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 Gracias por ver el video.